Música Bueno pues, muy buenas a todos aquí en un nuevo episodio de nuestra serie de Minecraft Y bueno pues chicos, hoy les vengo a dar una cosa muy diferente Y bueno pues, hoy les voy a dar un tour por una casa que yo he creado Bueno, está en mitad de construcción, todavía no está lista Pero en el próximo episodio de este tour, estará ya prácticamente acabada, o eso espero Así que bueno, empecemos con esto de la casita Pues bueno, simplemente vamos a darnos un leve vistazo por ahí, ¿no? Bueno, estos son básicamente todos los materiales que yo necesite para construirla Básicamente todavía me falta el vidrio, los vidrios de la casa, ¿no? Bueno, básicamente por acá tenemos un cuarto de sonido con los discos Y también con los discos, como pueden ver Tenemos también hasta una tele y todo eso, ¿no? Un cuadro y todo Bueno, pero lo que nos falta son los murciélagos Hay un millón de murciélagos Y bueno, pues aquí tenemos como que una entradita Tenemos para que, uy, la bola de murciélagos Uy, bueno, sí, Batman Bueno, tenemos aquí los murciélagos Aquí otro pinche murciélago Tenemos aquí como que la cocina Como pueden ver, aquí está en construcción todavía Le falta, bueno, lo diría que solo falta una mesa más Tenemos estos filos Y por acá arriba estaría prácticamente ya hecha esta parte Sería el piso de arriba Básicamente también me quiero hacer como que Eh, un ¿Cómo explicarlo? Un, una piscina Es como que un terreno básicamente muy grande Y lo que va a ir O sea, el techo no va a ser del mismo color, ¿no? Se lo va a necesitar Esto es Eh, ¿cómo es esto? Es un bloque de, de carbón De carbón, básicamente el techo va a ser así ¿No? Negro Un bloque de carbón Básicamente va a ser como que tal Todo esto No importa si se hay imperfecciones Porque luego se arregla eso Básicamente va a estar todo esto Va a ser un bloque de coal Todo esto El El Techo Lo que va a venir a ser el techo ahorita Lo cual va a quedar Yo diría que bien chévere El techo de hecho de coal Ya que Desde lejos Se ha de ver bien interesante, ¿no? Básicamente La casa va a quedar bien chévere Para el siguiente episodio Va a estar terminada Y bueno, pues Puesto a todas las cosas Que se necesitan poner Por ejemplo, arriba Ya va a estar Les voy a enseñar Cómo hacer la piscina Todo esto Pero esta casa Básicamente No es la gran cosa Ustedes podrían hacerla A su propio diseño Su propio estilo Es Básicamente Tienen que hacerla muy grande Si es que Quieren hacerlo en una mansión Y encima Más Tienen que escoger Materiales O sea Que se vean Como que modernos Yo que sé Ustedes no entienden Materiales Como el cuarzo Y eso se ven Literalmente Bien modernos Y es como que Bueno La casa va a tener Va a quedar bien interesante Yo diría Y bueno Pues Básicamente Eso ha sido todo Ha sido un tutorial Corto Bueno Ni siquiera fue un tutorial Solo les quería mostrar La carta La casa Bueno Espero que les haya gustado Y bueno Pues eso es todo Por hoy La casa Está bien chula Interesante Y pues Bueno Yo me despido De ustedes ¿Qué dicen? Rompí Rompí algo Bueno pues Ahora si Tenemos dos caras Nuevo o no Bueno pues Nos vemos chicos Cuídense Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos Y para el siguiente episodio La casa ya estará Prácticamente Acabada Chao Chao Chao